Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio sin ropa como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo Grito va el colón Prendió una fogata Llegaron los indios Y prendían la mata Pila de mujeres vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecado Tengo un culo como un robo a la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Tengo un culo como un robo a la gallina y 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!